Es una realidad que está pasando en todo el mundo, que los jóvenes que terminan sus estudios secundarios generalmente no eligen carreras de ciencia y tecnología, de ciencias duras, por distintos motivos. Nuestro país no escapa a esa realidad, Córdoba tampoco, entonces desde el rectorado de la universidad se ha decidido generar este programa justamente para promocionar este tipo de carreras. ¿Cuáles son estas carreras que tienen mayor inconveniente en cuanto a la cantidad de alumnos que no están recibiendo justamente? Y son las licenciaturas en física, en matemática, en astronomía, las carreras como biología, las ingenierías, que si bien hoy son carreras que tienen una muy buena salida laboral, que están muy solicitadas, realmente el crecimiento que tienen es menor en la matrícula al que tienen otras casas de nuestra universidad. ¿Cuáles son algunas de las actividades que ustedes están realizando justamente para promocionar que los chicos elijan estas carreras que por ahí no son tan deseadas? Bueno, se ha firmado un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia y en forma conjunta, la universidad y el ministerio, estamos haciendo algunas actividades que creemos que van a servir para mostrarles a los alumnos que están en los últimos años de las escuelas en la provincia de Córdoba lo que se hace en la universidad. Entonces, lo que hacemos, los invitamos a los alumnos a participar en visitas que hacemos a las tres facultades para que ellos vean lo que hacen los científicos y los técnicos todos los días en sus laboratorios. Y por otro lado, también salimos, llevamos los laboratorios a distintos lugares, en Córdoba Capital y en el interior de la provincia. Y aquellas escuelas que quieran participar de alguna de estas dos actividades, ¿cómo tienen que hacer? ¿a quién tienen que contactar para poder sumarse a esta nueva propuesta? En este momento, prácticamente tenemos dados todos los turnos para el resto del año, en lo que son visitas y también tenemos programadas casi todas las salidas hacia el interior de la provincia, así que en ese sentido estamos casi cubiertos. Pero bueno, siempre nos interesa ponernos en contacto con las escuelas porque tenemos muchas otras actividades en las cuales podemos hacer participar.